todos tus programas en una estación radio exodus una de las cosas que el señor me mostraba y me decía esto habla y di y así como en aquellos días cuando yo estuve en el templo enseñando y los escribas y fariseos me trajeron a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio me decía esto así mismo hoy en día a causa de la enseñanza que el señor ha estado dando y la forma de conducta que está pidiendo y a causa de los que nacieron del espíritu pero aún teniendo el mandamiento de que tienen que vivir rectamente vivir en el espíritu no proveer para la carne ser santos como vuestro padre que está en los cielos aún así van y adulteran comiéndose el pecado uniéndose a otro que no es su marido regresando a esclavizarse una vez más al antiguo deleite sabiendo que tienen el mandamiento que les fue dado por el señor aún con ese conocimiento van y hacen lo malo entonces el maligno va se presenta delante del señor y les dice mira tu hijo o tu hija no está viviendo conforme al espíritu tú dijiste que todo árbol que no da buen fruto lo vas a cortar y lo vas a echar al lago de fuego porque porque eso es lo que quiere el maligno que cada alma termine en el lago de fuego y el señor por su bendita misericordia y bondad viene utilizando tu cuerpo hablándoles y redargulléndoles de la forma de conducta en la que están fallando para que se arrepienta en lugar de arrepentirse en lugar de creer en el señor jesús van y siguen practicando lo malo y una de las cosas que yo le preguntaba al señor por qué razón esta conducta tan repetitiva y él me decía por su incredulidad en el libro de juan 3 18 dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz que se manifieste que sus obras son hechas en dios en el versículo anterior que leíste donde dice que el que sigue al señor anda en luz y no está en tinieblas todo aquel que practica los mandamientos del señor está en luz una de las cosas que el señor le dijo en aquellos días a la mujer adúltera la mujer adúltera fue sorprendida en el acto mismo y los religiosos querían que fuera juzgada en ese momento pero el señor jesús como amaba su alma él estaba diciendo dándole una oportunidad más a la mujer pero le dijo es vete y no peques más porque le decía dónde están los que te condenan ninguno te condenó yo tampoco te condeno vete y no peques más pero el hombre si se puede condenar a sí mismo mediante su incredulidad y amando más las tinieblas que la luz entonces el señor me decía esto diles que no son más esclavos del pecado que en el momento que crean y se paren y sigan a la luz que obedezcan mis mandamientos que los guarden y los pongan por obra y que crean que ahora yo soy su marido y que como su marido vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga todo aquel que quiera ser parte de mi iglesia se va a santificar y va a guardar sus vestiduras y no se va a andar contaminando con el pecado más no va a seguir adulterando y fornicando con las cosas que me son abominables porque muchos han mirado mi misericordia mi bondad como que no pasa nada dios me sigue amando dios me sigue mostrando misericordia si es verdad porque esa es la naturaleza divina de dios pero como dijo el señor quedará a cada uno según sus obras no porque dios quiera que los hombres terminen condenados porque él dice que él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento cada hombre que elija lo malo es el que se va a condenar o el que va a decidir estar con el señor por la eternidad así que como le dijo a la mujer adúltera si ha sido sorprendido ha sido redarguido de los pecados que has estado cometiendo levántate pide perdón a dios y vete y no peques más cree en el señor jesús con todo tu corazón que ahora eres parte de él parte de su cuerpo para que puedas vivir esta vida que el señor te ha estado hablando en radio éxodos tu perfección es nuestro propósito